En el episodio anterior. Joe logró infiltrarse con éxito, y robar información valiosa, gracias al alboroto causado por el equipo CIEWICS. Los cuales también lograron robar información. Y ahora ambos grupos preparan su próximo movimiento, al igual que el ejército de Santomé, quienes van a atacar un pueblo en la frontera entre Ucrania y Rusia. Episodio 3. M-E-C-O. En las afueras del pueblo, los soldados esperan el momento de atacar. El líder de esta operación es un sargento muy entusiasmado, ya que es su primera vez dirigiendo a un equipo. Llevan más de una hora observando los muros de la ciudad, y no puede evitar sentirse nervioso. Sargento, ¿cuándo atacaremos? No me apresures, estoy analizando bien la situación. El silencio del lugar es aterrador, pareciera que no hubiera un alma en kilómetros. Ya lo tengo. Cuando de la orden, todos correremos a las puertas de la muralla. Derribaremos la puerta con algunos golpes, y asaltaremos la ciudad. Pero sargento, hay ametralladoras sobre la muralla, si corremos en campo abierto, nos acribillarán. Eres un idiota, obsérvalo tú mismo. Por los binoculares se puede ver que no hay nadie manejando las ametralladoras. Además de que están rotas, y ni siquiera tienen balas en ellas. ¿Lo ves? Las pusieron de adorno, solo para intentar asustarnos. Ahora, si no hay más preguntas estúpidas, todos esperen mi señal. Ahora, ataquen. Los 20 soldados corren a toda velocidad hasta las murallas. Sus gritos de batalla se escuchan con fuerza y furia, pero a mitad de camino. Una ametralladora empieza, a disparar. Los soldados sin ninguna cobertura, reciben los disparos de lleno. Maldita sea, todos sigan corriendo, lleguen a la muralla. Ese fue un movimiento inesperado, perdieron a la mitad de los soldados. Sargento, dijo que no había nadie manejándolas, y que no funcionaban, ¿qué pasó? ¿Te crees que es el momento de preguntas soldado? Deja de perder el tiempo y derriben la puerta ahora. Los soldados golpean la puerta con la superfuerza de sus medallas, pero... La puerta ni siquiera se mueve. Y al revisar sus manos, quedaron destrozadas. Sus manos sangran profundamente. Dejen de jugar, y derríbenla de una vez. Sargento, no podemos, algo está atascando la puerta. ¿Alguna vez pueden hacer algo bien? Miren, olviden la puerta, salten la muralla. Los soldados con su superagilidad, pueden dar saltos lo suficientemente altos para subir por las paredes de la muralla. Una vez arriba, maten a los ametralladores. Pero cuando suben. No hay nadie, ni rastros de quien disparaba. ¿Dónde están todos? Sargento, no hay nadie. ¿Acaso crees que soy ciego? Eso ya lo sé. Pero sargento mire, las ametralladoras no tienen balas como dijo. No hay ni un solo casquillo en el suelo, y las ametralladoras ni siquiera están calientes. ¿Qué significa todo eso? El sargento en un ataque de furia, agarra las ametralladoras, y las destroza contra el suelo. ¿Ya, contentos? Ahora si están rotas. ¿Quieren seguir perdiendo el tiempo? ¿Avancen por el pueblo, y disparen a quien sea que vean. Los soldados caminan por las calles completamente desiertas. Los edificios no parecen abandonados, pareciera que hay gente viviendo en ese pueblo. Pero su soledad es interrumpida, cuando en medio de la calle, sorpresivamente, aparece un pequeño mono, de pelaje brillante, y una gran sonrisa en su cara. Sargento, ¿le disparamos? ¿Acaso estamos en el recreo, que vamos a disparar animales? ¿Hace falta aclarar que tenemos que disparar a personas? Olvídense de, ese estúpido mono, y concéntrense en completar la misión. Perdón sargento. Tú, mono, lágate de aquí. El mono escapa trepando por unos edificios, y metiéndose en la iglesia del pueblo. Miren allí, la iglesia. Si el mono se metió allí, allí debe estar su dueño, todos a la iglesia, ahora. Todos los soldados se reúnen en las puertas de la iglesia. Tiren las puertas, ahora. Los soldados patean las puertas con su superfuerza, pero la puerta ni siquiera se mueve. Y además de eso, sus pies quedaron destrozados. Tienen un sangrado profundo, incluso sus botas fueron destrozadas. ¿Van a humillarme todo el día? ¿O piensan hacer algo bien hoy? De repente, escuchan un sonido detrás de ellos. Voltean, y ven una de las ametralladoras de la muralla, montada en un trípode. Empieza, a disparar. Los soldados apenas pueden correr con sus pies lesionados. Ese ataque acabó con la mayoría. Ahora solo quedan tres soldados, y el sargento, quienes lograron correr, y ponerse a cubierto detrás de una fuente. Sargento, ¿qué pasa aquí? Esa ametralladora estaba rota, y no tiene a nadie manejándola. ¿Qué vamos a hacer? El sargento, furioso, sin pensarlo mucho le grita. Estoy harto de tus estúpidas preguntas, te volaré la cabeza, a ver si con eso se resuelven todas tus dudas. Pero antes de que siquiera pueda sacar su pistola. La medalla de Santomé le atraviesa el corazón, por intentar matar a sus propios soldados. Los tres soldados que quedan están muertos de miedo. No saben qué hacer, pero de repente. Por las calles se escucha un tanque avanzando. Miren, todos síganme rápido, es nuestra única oportunidad. Los soldados corren hasta el tanque, evitando a la ametralladora, y con su superfuerza abren la escotilla, y se meten dentro. Reclamamos este tanque en nombre del ejército del general Santomé, ríndanse o morirán. Pero el tanque está vacío. La escotilla se cierra, y por más fuerza que hacen, no pueden abrirla de nuevo. Y el tanque se conduce solo, y lentamente llega a las murallas, y sale del pueblo. Llega hasta el bosque, y entonces... El tanque explota. Acabando así con los últimos soldados, y poniendo fin a esa batalla. El silencio vuelve a llenar la ciudad entera. Pero en breve, se escuchan puertas abriéndose, y gente caminando. Una hora después. Los habitantes del pueblo se reunieron en frente de la iglesia. No eran muchos, pero entre ellos, hay hombres, mujeres, niños, adolescentes, y ancianos. Y en frente de la fuente de la iglesia, están en fila cuatro personas, en frente de todos, siendo el centro de atención. Y el hombre más anciano del pueblo se dirige a ellos. No existen palabras para describir todos los sentimientos que queremos expresarles. Nos han salvado la vida. Nos dieron una oportunidad de vivir a nuestra gente. Gracias a ustedes nuestros niños podrán seguir jugando y estudiando, en la escuela que protegieron. Nuestros hombres y mujeres podrán seguir trabajando para que nuestro pueblo siga adelante. Son nuestros héroes. Y queremos ofrecerles un presente por su gran sacrificio. Unas medallas que nuestros niños fabricaron para ustedes. Sé que no es mucho, pero es lo que podemos ofrecerles, además de nuestro eterno agradecimiento. Ahora nuestros pequeños les entregarán las medallas a nuestros héroes. Para el gran líder, Sheik. Usuario. Capitán Sheik Flint. Stand. Secret Agent. Un stand que tiene forma de un soldado en miniatura. Su rango de acción es de unos 20 metros. Este stand puede meterse en cualquier máquina, o aparato electrónico, y controlarlo a voluntad del usuario. Si la máquina está rota, mientras Secret Agent esté controlándola, se repara temporalmente, solo hasta que deje de controlarla. Fue él, quien estuvo manejando las ametralladoras, a pesar de estar rotas, con su poder pudo hacerlas disparar. Para la valiente, Gas. Usuario. Cabo Gas Romanov. Stand. Bit of my heart. El stand de Gas, está dentro de su sangre. Se trata de millones de criaturas que parecen arañas robóticas. Puede sacar su propia sangre, y las arañas dentro de ésta pueden hacer que la sangre tome diferentes formas, y tenga diferentes comportamientos. Gas no puede morir desangrada, incluso si utiliza toda su sangre, su cuerpo la recupera rápidamente. Ella fue quien cargó las ametralladoras. Puso su sangre dentro de las ametralladoras, y las arañas se acomodaron para tomar formas de balas. Para la implacable, Candela. Usuario. Teniente Candela Ingram. Stand. Candela. Este stand de Candela son seis brazos espectrales, con un rango de 10 metros. Cada uno de estos brazos actúan independientes del otro. Estos brazos pueden fusionarse, y así incrementan su fuerza. Al combinarse de a dos, forman tres brazos grandes. Al combinarse de a tres, forman dos brazos enormes. Y al combinarse los seis, forman un solo brazo gigante, y este último tiene tanta fuerza que podría levantar un edificio. Ella fue quien estuvo empujando las puertas para que los enemigos no pudieran tumbarlas. Y por último, pero no menos importantes, el Leal Conker, y su fiel ayudante, Corazón de Azúcar. Usuario. Sargento Conker Kadama. Stand. Turkish March. Este stand es una armadura que puede ser colocada, ya sea al mismo usuario, a otra persona, animal, o, algún objeto. La armadura protege de golpes y disparos con mucha resistencia. A simple vista parece un metal muy pulido, pero al observar de cerca, la armadura está cubierta de microcuchillas extremadamente filosas. Las cuales pueden cortar fácilmente casi cualquier cosa. Solamente puede colocar su armadura a una persona u objeto a la vez. Fue el quien estuvo revistiendo con su armadura la muralla y la iglesia, para cortar a aquellos que intenten romperla. No por favor, no hace falta. Somos héroes profesionales. Y eso es lo que los héroes hacen. Dan su vida por el bien común. Nosotros también se los agradecemos. Han sido muy amables con nosotros. Todo el pueblo los llena de ovaciones y gratitudes. Unas horas después. El pueblo intenta seguir con su vida cotidiana, mientras que los salvadores del pueblo recogen los cuerpos de los soldados, para llevarlos fuera del pueblo, y sacarles la información que puedan. ¿Héroes profesionales? ¿Es necesario que siempre seas tan egocéntrico? ¿Y por qué no? ¿No? Acabo de, arriesgar mi vida por esa gente, y sin pedir nada a cambio. Soy un héroe. No es malo resaltar lo que es uno. ¿Y qué esperas encontrar aquí? ¿Crees que alguno de estos inútiles nos guiará hasta Santomé? No lo sabremos, hasta que no veamos. Oigan, encontré algo. Conker trajo una taza que tenía uno de los soldados. Buen trabajo Conker. ¿Tienes que ser tan suave todo el tiempo? Solo dile, esa taza no sirve de nada Conker, inténtalo de nuevo. No vas a lastimarlo con palabras. Si tomaras el tiempo de analizarlo, verías mejor. Mira esta taza. Al observar la taza, en la base tiene grabada, base rombo negro. Esta taza viene de la base rombo negro, seguramente estos soldados vienen de allí, ya tenemos un nuevo objetivo. ¿Sigue siendo inútil lo que hizo Conker? Muy bien. Base rombo negro. Eso queda en Ucrania a varios kilómetros, así que, en marcha. Perdón, iremos caminando otra vez. ¿No puedes usar a, Secret Agent, para meterte en el tanque, y repararlo? Secret Agent repara máquinas rotas. Pero ese tanque explotó. Tampoco hace milagros. Sí, gran idea hacer explotar una herramienta tan valiosa. A la distancia puede escucharse. ¿Qué les parece un viaje en tren? Y los cuatro parten para interceptar ese tren. Este grupo se hace llamar a sí mismo. Escuadrón, organizado, de la manada, Chocolate. Parece un nombre muy extraño, pero ese nombre nació, porque cada uno tenía que aportar una palabra para su grupo, así demuestran su trabajo en equipo. Pero entre el ejército de Santomé, quienes ya saben de su existencia, para burlarse de ellos, los llaman, los Meco. Ellos son muy diferentes a las Scouts pentagramales, y al equipo Theowix. Ellos no intentan pasar desapercibidos, y actuar desde las sombras. Ellos son pura fuerza bruta. Van directo hacia el peligro, atacando a cuantos soldados de Santomé se encuentren. Mientras más llamativos y ruidosos sus ataques, mejor. Para enviar un mensaje muy claro a Santomé. Míranos, estamos destruyendo tus cosas, ¿harás algo al respecto? Mientras tanto, en San Petersburgo. El equipo Theowix se encuentra en su casa abandonada, esperando noticias. ¿Dices que encontraste a la, General Jennifer? Yo no dije eso. Dije que Radiohead detectó un punto azul, en territorio ucraniano. Tiene que ser ella. Según el pendriver, Flores partirá recién mañana. Es que, es muy extraño. ¿El qué? El punto azul, está completamente solo. No hay un solo punto blanco en kilómetros a la redonda. Si fuera la General Jennifer, ¿no debería haber soldados con ella? Tal vez sea tímida. Además, así será más fácil acercarse a ella. Es una trampa. No te preocupes. Acerquémonos un poco, y al más mínimo peligro, puedo transportarnos a el otro extremo del mundo. Seguiré escaneando, de momento no haremos nada. Mientras tanto, en Neuquén. Las scouts pentagramales siguen ocultas en la gasolinera, y Kita y Andrea ya pudieron recuperarse. Volví a recibir una llamada de Joe. Esta vez tenía acento árabe, y de fondo se escuchaba gente rezando. No pregunté por eso, pero me dijo que teníamos que ir a una granja abandonada, cerca de la cordillera de los Andes. Y debemos tener cuidado con un usuario de Stand, que es un dron que puede escanearnos si dejamos que se nos acerque demasiado. Apenas vea a ese dron, lo destruiré con una de mis balas. Si ese dron nos está espiando, llamaríamos mucho la atención si vamos todas juntas. Deberíamos ir de dos, y tomar rutas separadas. Yo con Andrea, y Kita con Nancy. ¿Y por qué tengo que ir yo con ella? Porque tengo barniz de uñas, y si te portas bien, te pintaré los deditos. De un disparo de Guns and Roses, Kita destruye el frasco. Está bien entiendo, solo nos peinaremos. Ya basta, salgamos rápido, quien sabe cuando llegarán más soldados. Mientras tanto, en la base rombo negro. Los soldados están alertas, el equipo que iba a atacar la ciudad fronteriza lleva muchas horas de demora sin informar, así que ya asumieron lo peor. Cuando se escucha a la distancia. ¿Eso parece un tren, es de los nuestros? Sí, debería traer las provisiones para este mes. Es extraño, pareciera sonar desde un lugar diferente. Entonces ven a la distancia. ¿Pero qué demonios? ¿Qué hace el tren allí? Ni siquiera hay una vía allí. El tren avanza a toda velocidad por el frente de la base, y entonces... El tren destruye la puerta, y empieza a destruir edificios y aplastar soldados. Desde la ventanilla del piloto, se asoma Sheik. Buenas tardes señores, ¿dónde podría estacionar mi tren? Es el maldito grupo del nombre estúpido, todos a las armas, traigan los tanques. El tren sigue avanzando, y estrellándose contra todo. Impacta contra los tanques, destruyéndolos por completo. Los soldados no paran de preguntarse, ¿qué está ocurriendo? Secret Agent se metió en el tren, y lo controla sin piloto. Bit of my heart, crea un riel de sangre que se va moviendo, para que el tren se pueda mover por donde quiera. Candela mantiene al tren estabilizado para que no se caiera del riel. Y Turkish March, envolvió por completo al tren, así no es destruido por más que choque con cosas más duras. Luego de un rato de chocar el tren contra todo. Se detiene, y se bajan. La base rombo negro está completamente destruida, y no se escucha nada más que fuego y paredes cayendo. Bien, parece que no hay nadie, revisen lo que quiera y a ver si encontramos algo útil. El equipo se separa en varias direcciones. Shake se dirige directo a lo que queda de la oficina principal. Seguro aquí encontraré donde está Santomé. Se queda allí, un rato, leyendo documentos tranquilamente, cuando... Detrás de él, aparece un soldado superviviente. Lo sujeta fuertemente de los brazos, y entonces... El soldado le arranca los brazos a Shake. Ja ja ja, ¿qué te parece la superfuerza de mi medalla? Eso es por todos mis compañeros, y aún no he terminado, te haré sufrir, ja 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 ja. Pero Shake lo mira con una cara completamente indiferente, sin ninguna expresión. ¿Qué acaso no te duele? Y allí el soldado se percata. Le arrancó los brazos, pero no hay ni una sola gota de sangre. Ve más de cerca, y se da cuenta que los brazos en realidad son prótesis mecánicas. Brazos postizos. ¿Tenías ganas de arrancarme los brazos, chico? Lo lamento, la guerra ya me los quitó hace mucho tiempo. Secret Agent. Secret Agent toma el control de uno de los brazos, y estrangula a ese soldado con una fuerza muy superior a la que le da la medalla. Lentamente va muriendo en agonía, ¿cuándo? Gaz dispara su sangre en forma de bala, y acaba con su sufrimiento. Ya casi lo acababa. ¿Tus brazos otra vez? De vez en cuando viene bien sacármelos, para que tomen un poco de aire. ¿Alguna vez extrañas tener brazos de verdad? Extraño muchas cosas, Gaz. Pero extrañar, es solo querer recuperar algo que no puedes recuperar. ¿Y encontraste algo? Nada importante, aquí no parece haber nada. Pero así es la vida de héroes, no siempre hay recompensa por hacer un buen trabajo. Ya se hizo de noche, y los cuatro pasarán la noche en los restos de la base Rombo Negro. El equipo se reúne en la cafetería de la base, disfrutando de deliciosas pizzas congeladas que robaron del tren. Shake de 35 años, cabello rubio, ojos azules, piel clara, altura media, con brazos mecánicos como prótesis, y lleva varios artilugios militares de alta tecnología, aunque la mayoría de ellos están rotos. Candela de 24 años, cabello blanco brillante, ojos cafés, piel blanca con descendencia latina, altura media, con una larga y gruesa trenza de cabello, que le llega hasta los pies. Conker de 20 años, completamente rapado, ojos negros, piel morena con descendencia asiática, estatura media, y tiene muchas heridas de garras y mordidas de animales por todo su cuerpo. Siempre es acompañado por, corazón de azúcar, un mono entrenado que sabe hablar lenguaje de señas. Y gaf de 18 años, cabello rojo, ojos rojos, piel blanca, estatura media, y siempre tapa gran parte de su cabeza con un casco y una mascarilla. Cada uno de ellos ya tenía entrenamiento militar antes de la guerra. Y cada uno de ellos, sufrieron en su propia carne, lo que es ser traicionado por gobiernos corruptos y dictatoriales. Muchos llamarían a este grupo, desertores y traidores. Pero para mucha más gente, sobre todo a la que han ayudado, los llamarían, héroes. Ellos rechazaron su lealtad, sus órdenes, sus juramentos, y su patriotismo, para luchar por la verdadera justicia. Luchan por lo que es correcto, sin importar que el malvado sea su propio líder. Y naturalmente este grupo no se quedaría sentado frente al dictador más grande que jamás se haya visto en la historia. ¿Y qué haremos mañana? Lo de siempre. Destruir el ejército de Santomé. No te preocupes con Kerr, mañana será un mejor día. Algún día todo estará mejor. Mientras tanto, en una ubicación desconocida. Una oficial camina por un pasillo silencioso, hasta llegar a una puerta marcada como máxima seguridad, que tiene un lector de retina. Identidad confirmada. General Catherine. La habitación está completamente oscura, únicamente iluminada por la luz de un monitor. Y frente al monitor, una silueta oscura observándolo fijamente. Gran general Santomé. Disculpe las molestias, pero le traigo el informe semanal. Al parecer el general Prego fue emboscado en Argentina, por un grupo de usuarios de stands desconocidos. Luego en la base Triángulo Rojo, durante la reunión de Prego y Flores, fueron atacados por otro grupo de usuarios de stands desconocidos, y luego de eso Prego desapareció. También, el equipo que iba a despejar la frontera de Rusia fue diezmado, y la base Rongo Negro fue destruida. Los responsables fueron el grupo del hombre estúpido, otra vez. Bien, a consecuencia de esto, cancelamos el viaje del general Flores a Ucrania, y le dimos nuevas órdenes a la general Jennifer, hasta que encontremos a Prego. Y aumentamos el precio por la muerte del equipo del nombre estúpido. Ahora será cuatrocientos millones por cada cabeza. Gran general, ¿escuchó lo que dije? ¿Acaso crees que soy sordo? No mi general, perdón, no quise molestarlo. Solo estaba esperando a ver si decías algo que realmente fuera relevante. Nada de eso importa. El plan definitivo ya está en marcha. Perdón por molestarlo. Me retiro. Katherine. Espera. ¿Sí, mi general? Creo que estás trabajando mucho. ¿Por qué no te vas al museo? Sé que te gusta. ¿Lo dice en serio? ¿Crees que estoy mintiendo? No, no, mi general, perdón, muchas gracias. Entonces me retiro. Aunque gran parte del mundo está devastado por la guerra. Algunas partes más afortunadas, no solo se salvaron de la destrucción, sino que fueron remodeladas para mostrar que el ejército de Santomé intenta hacer un mundo mejor. Un ejemplo es París, en Francia, donde se encuentra el Museo Louvre, que ahora fue remodelado para ser un museo completamente dedicado a Santomé y a los logros de su ejército en los últimos cuatro años. Regularmente se realizan visitas guiados a las personas más influyentes y adineradas, que apoyen a Santomé, por supuesto, y sus familiares. Para inculcar a la gente, sobre todo a los más pequeños, que el ejército de Santomé es su amigo, y está allí para ayudarlos. Y la general Catherine, adora ese museo, y le encanta ser guía en su tiempo libre. Buenos días, damas, caballeros, pequeños, y todos los presentes. Soy la general Catherine, oficial de alto rango del ejército del gran general Santomé. Y hoy tengo el gusto de ser su guía en este estimulante viaje. ¿Quién está listo para aprender? Mientras tanto, en San Petersburgo. El equipo CIOIC se ha desplazado de su refugio. Se encuentra a 10 kilómetros de distancia del usuario de Sant detectado por Radiohead. Se encuentra en una ciudad abandonada. Está allí, en esa ciudad, el usuario de Sant. ¿Es la general Jennifer? No lo sé. Está trincherado en un edificio, y Radiohead no puede encontrar una entrada. Ni siquiera una ventana. Cada abertura está bloqueada. ¿Y es verdad que no hay ni una sola persona en toda la ciudad? Ah, aparte el usuario de Tamp. Así es, Radiohead no detecta ninguna otra persona en toda la ciudad. Pasaré mejor a su modo cámara. La cámara de Radiohead registra toda la ciudad. ¿Algo extraño? Sí. Todas las calles de la ciudad fueron destruidas para quitarles el asfalto. Y en su lugar fueron rellenadas con agua, no entiendo por qué. ¿Me dejas ver? Jason mira por la cámara, y en medio del agua, puede ver muchas plantas. Son vegetales. ¿Vegitales? Sí, parece que se construyó su propia huerta a nivel ciudad. Dios, mira todo eso. Pimientos, lechugas, ajos. Quiero un poco, ¿crees que se enoje si tomo algunos? Tiene tantos que tal vez ni se dé cuenta. Ni lo pienses, no vamos a acercarnos más que esto. Si no encuentro una forma de entrar al edificio, nos vamos. Yo iré. Freddy no, es mucho el riesgo. Mi stand tiene ventaja en zonas llenas de agua, y esa ciudad está inundada. Solo me acercaré, para abrir la puerta del edificio, así tu stand pueda entrar. Si el usuario intenta cualquier cosa, congelaré la ciudad entera. Vamos Celeste, solo abrirán la puerta, ¿verdad? Sí, y para que estés más segura, yo iré con él, ¿qué te parece? En el preciso instante que vean algo sospechoso, abre un portal y vuelve al refugio, pero, ¿nosotras los seguiremos a pie? ¿Está claro Jason? Como un cubo de hielo en la Antártida. Nos vamos. El equipo CIOIC se separa. Celeste y Carolina se quedarán a varios kilómetros de la ciudad, mientras que Freddy y Jason se adentrarán sin llamar la atención. Mientras tanto, en Neuquén. Las scouts pentagramales abandonaron su refugio, y en grupos de a dos, por caminos separados, se dirigen al punto de encuentro. Pero en cierto momento, Hoshi y Andrea regresan a la gasolinera. ¿Irá necesario volver por el portátil de Joe? Dijo que empacáramos nuestras cosas, no las suyas. Solo será un momento, luego te cargaré, y te llevaré con supervelocidad hasta donde estábamos. Por favor, no. No soy un bebé para que me parques. Espérame aquí, yo entraré. Hoshi va a abrir la puerta de la gasolinera, pero apenas toca la perilla, escucha un extraño sonido. De inmediato suelta la perilla, y a supervelocidad, empuja a Andrea para alejarla. Cuidado, cúbrete. Fin del episodio 3 De inmediato suelta la perilla, y a supervelocidad.